Hola chicas, bienvenidas una vez aquí a su humilde canal Divo Neos En esta ocasión les traigo un set en color azul y en tono café Como pudieron ver, ahí les mostré los tres colores que vamos a estar utilizando De los cuales, este que les muestro ahorita son de la colección Viso de Fantasy Neos Es el tono café y el tono azul Aquí les muestro como estoy aplicando en el dedo del anillo Que es el dedo del acento Les estoy aplicando la primer perla En área de En área de tensión O en la punta de la uña Y aquí la vamos a estar difuminando Hasta el número 8 O si es el número 7 o es el número 8 No me acuerdo muy bien Pero ahí lo veremos juntos Como pueden ver, este color de esta colección Y todos en general de la colección Esta, la verdad, están muy bonitos Están muy brillosos Da un acabado muy hermoso Me han gustado mucho Y este Son, la verdad, son muy económicos Como pueden ver, da unos destellos Así como en plata, en oro Y pues el tono café Aquí vamos a estar enderezando los laterales Y este Ahí como pudieron ver Ya le di el argor De la uña deseada Esta punta es coffin O bailarina Como muchos la conocen Y pues aquí le estamos poniendo la perla Para terminar lo que viene siendo La extensión de la uña O la cama de la uña En área de cutícula Hay que sellar nuestra área de cutícula Con la Con 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 Vamos poniendo el acrílico Con la punta del pincel Para Que no se nos desprendan nuestras uñas Tan rápido Aquí como pudieron ver Les mostré el color azul De mi colección De una colección que yo tengo Que hice con pigmentos La verdad Este acrílico Está muy bonito Como pueden ver Tiene estellos No sé Como brillositos Brilla bonito el color Y pues Aquí lo estoy acomodando En las anclas de tensión Y voy a enderezar De igual manera Los laterales Para no dejar tanto faldón Y a la hora de limar Estemos Limando demasiado Y acabando nuestras limas Y quedando bien adoloridos De las manos Por no hacer un trabajo Desde el principio Bien Recuerden que esta es mi estructura Esta es mi forma De aplicar el acrílico Recuerden que yo Ya les he dicho Anteriormente Que yo no he estudiado En ninguna escuela Ni nada Yo he aprendido aquí Y pues Este Espero que les guste Mi aplicación Y si así es Regálenme un like Déjenme sus comentarios Sus sugerencias Y pues Este Yo ya se las estaré Subiendo poco a poco Espero que les guste La aplicación Y como pudieron ver Aquí A mitad de uña Y en una forma sesgada Puse el color azul De la colección Viso Ya que les digo Que esta colección Tiene unos brillos Muy hermosos Y se me hizo muy bonita La combinación De colores Bueno pues Aquí estamos En el dedo índice Y este Aquí les estoy poniendo Lo que viene siendo De nueva forma Mi mezcla Azur marino Que esta mezcla Yo la hice Con los pigmentos De visu Se los recomiendo Porque esos pigmentos Ya vienen en polvitos No No se compren Las paletas de maquillaje Que usan ustedes Mis divas Para maquillarse No O bueno Al menos En mi Humilde opinión Sirven más Los pigmentos Que ya vienen Hechos polvitos Que son como Frasquitos Así Ya vienen Hechos polvitos Eso se me hace Mucho mejor Para hacer Lo que viene siendo Las mezclas Bueno Aquí ya vamos A empezar a encapsular Y vamos a Llevarnoslo Hacia los lados Y vamos a dar Una ligera barrida Hacia punta Recordando Aplanar muy bien El acrílico cristalino Al momento de encapsular Porque si no Nos van a Nos van a quedar Unas tortas Hacia los lados Por más que nosotros Hayamos hecho Una aplicación Lo mejorcito Que hayamos podido O lo mejor Que digamos Ay que bonita Uña nos quedó O que delgadita Me quedó Como querías Pero si el momento De encapsular Encapsulas muy grueso O no acomodas Perfectamente El acrílico Te van a quedar Unas tortas Y el momento De limar Ahí se van a acordar De mi Porque van a estar Horas Y el último Con dolor de manos Que es lo que me pasaba Cuando yo empezaba A hacer las uñas Acrílicas Bueno Aquí vamos a encapsular Lo que viene siendo El dedo del medio Y de igual manera Vamos a poner Una perla Grandecita En área de peralte Recuerden que Esta área Debe de quedar Un poco más Ancha O un poco más Reforzada Que el área De punta Y el área De cutícula En las uñas Acrílicas Así debe de ser Debe de ser Delgado En área de cutícula Gruesecito Con el peralte Apropiado En área de peralte O de tensión Y delgado De El grosor De una tarjeta De crédito En punta Pues bueno Aquí pusimos La perla Y la estamos Difuminando Hacia cutícula Para dejar Uniformemente Las dos perlas Aquí ya les muestro Como están Las uñas Encapsuladas Y a continuación Les muestro Que ya están Limadas Y pulidas Les mostré La resina De que Con la que yo Pego la pedrería Y como pueden ver Ya está Muy muy mal Esta resina Bueno La brochita Ya quien sabe Que le pasó Ya podías Ya vais Porque ya no Va a servir Vamos a colocar Esta rosa En tercera dimensión Que yo mismo hice Y si gustan Y me lo piden Yo les puedo hacer Un video De como hacerlas Es la verdad Muy fácil Y muy sencillo Pero si ustedes quieren Yo les comparto Como hacerla Aquí vamos a poner Varias piedras En diferentes colores Es azul Azul Aguamarín No Como se dice Un azul Muy bajito Hay otras En verde esmeralda Otras tornasol Y como pudieron ver Ahí ya las puse Y acá en el dedo Del medio Les voy a enseñar Como estoy poniendo Las piedras Aquí ya puse Lo que viene siendo Una piedrita En verde Verde No se Como se le llama Ese Y otras En tornasol Diferentes tamaños Solamente para darle Para darle una vista Mejor a este diseño Ay perdón Ya después de esto La verdad Vamos a poner el gel Este La verdad Este audio Ya lo había grabado Esta es la segunda vez Que lo grabo Porque El primero Que creen Que lo borré Y pues ahora Voy a tener que Volverle a poner El audio Y pues nada Espero les guste Este diseño Si así es Regalenme un like Comenten Compartan El video Que es muy importante Para mi Suscríbete No cuesta nada Solamente es Cliquear El botoncito Rojo Y no se te olvide Cliquear la campanita Para cada vez Que yo suba videos Te llegue la notificación Pues bueno Espero les haya gustado Este set Lo hice con mucho cariño Para ustedes Y recuerden Vivir para soñar Crear para inspirar Soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito